Lo que pasó con Fofo Márquez Fofo Márquez Fofo Márquez Que además de todo, déjame decirte una cosa Fofo Márquez Yo estoy seguro Que en otra época Lo habrían O sea, lo habrían zapeado Por todos lados O sea En la época de las redes sociales Se puso de moda, pero es un cuate Que tiene una cara zapeable, pero gacha Si Pero bueno, ¿qué pasó? ¿No será hijo no reconocido De Sammy? De Samuel García Digo, no de Sammy De Samuel García, sí Es que tiene Ahora sí que Yo conocía a muchos tipos Así Durante mi juventud Ajá Y este Pero No, bueno, no sé A ver Bueno, el punto es que el hijo de papi Que se hizo famoso Por andar mostrando excentricidad Desde la casa Y también por, bueno Redes sociales Como bien estabas Comentando Después Después Tuvo un altercado También Muchos altercados El más reciente O el que más se tiene memoria Es el de Que detuvo el tráfico En un puente de Monterrey Para sacarse fotos Con sus coches lujosos No Y organizó Una pelea De Vox Con otro influencer Y después Y este Y se peleó Con otra Otra influencer Que porque Se salió sin pagar De no sé qué lugar Y la dejó Con la cuenta Con doscientos mil pesos A pagar en un bar Saludos Es un amor De chamaco Saludos a Pablo Montero Que también se va Sin pagar las cuentas Pero Entonces Bueno Después Falleció el papá Hace relativamente poco Y él dijo Que se iba a retirar Entonces de las redes Porque tenía que tomar Porque se iba a dedicar A llevar él En el negocio del papá Y la vida Que son una serie De gasolineras Y la vida formal Y los negocios ¿No? Que yo sí decía A ver cómo le va Porque el güey No es estudiado Ni la primaria Y pues era Como para que Imagínate Llevar un negocio De esos Pues necesitarías Alguien que por lo menos Hubiera estudiado Administración de empresas Jodido Por lo menos Y creo que alguien Que estudia eso No está haciendo Tantas pendejadas Durante su día a día Creo que ese fue Uno de los motivos Por los cuales No pasó eso Siguió en las redes Siguió haciendo Sus pendejadas Incluso en la pelea Que mencionabas Y ahora en abril 2024 Andaba por la ciudad De México Exactamente En el estado de México En Naucalpan Y se madreó A una señora No una señora Según yo Una chava Que iba con él O estoy mal Según lo que yo Tengo entendido De los videos Que vi Es una señora Joven Que se acercó A Fofo En un momento Y le dijo De buena manera Que la próxima vez Revisara bien Donde estacionaba Porque parece Que ella no podía Mover muy bien El coche Y ya por eso Fofo Se fue a los golpes Contra ella Madre del señor Si Se cayó al piso La persona Le siguió pegando En el piso La señora Hay videos Que no los vamos a poner Porque si no Nos lo censuran La señora Con sangre en la cara O sea Si tiene lastimaduras Fuertes No graves Pero si fuertes Ya fue tambo O sea Ya lo metieron Al tambo Y enseguida Vieron los videos Me gustaría Confiar En el sistema Que existe Pero Creo Que va a pasar Un billete Y va a salir No No Yo 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 Tense decir Que es lo que va a pasar Este Seguramente Las heridas Que tiene La señora O la chava O lo que sea No No son tan graves Seguramente Por lo que yo alcancé a ver Ajá Entonces Este Actualmente En las leyes Lo que se dice Es que tienen que reparar El daño Entonces No le conviene Ni siquiera A estas alturas Ya que todo el mundo sabe No le conviene Querer dar una lana Más bien Lo que le conviene Es llegar a un acuerdo Para la reparación Del daño Que Lo que significa Es Este Pagarle Todos los gastos médicos A la A la señora Y además Pues pagarle Una indemnización Y seguramente Va a tener que pagar Una multa Este Al gobierno Y seguramente Pues se va a tener que Echar en tambado Mínimo Unas Setenta y dos horas Mira justamente Al momento que estamos Hablando de esto Están revelando Que Fofo Márquez Continúa detenido Tras agredir a la mujer Y será El sábado Seis de abril Eh Cuando se determine Su situación legal Y va a llegar A eso Va a salir Que tiene que pagar Una multa Este Y que Tiene que reparar El daño Entonces le tiene Que pagar Todo lo Todo lo de hospital Y además Le tiene que dar Una lana Que Pues Serán A lo mejor Unos No más De doscientos mil pesos Ok Que De repente Ves esa De reparación Del daño Y les dan Cualquier madre O sea De veras O sea Es así de Ah Pues lo tienes Que dar Ocho mil pesos Oye Pero le rompieron La nariz O sea Ocho mil pesos O sea De veras Pero no es Ahora si que Hay que Hay que Hay que Diferenciar De repente Este Entre corrupción Y que Nuestro sistema De justicia Este Echa una porquería Este Eh Ahí Yo creo que Ni siquiera vale la pena Este Que Que Le quiera entrar A la corrupción Ya lo agarraron Ajá Eso sí Y además Tiene mucha lana Entonces Mejor paga la multa Y le paga La Este La La reposición Del daño Y se acabó A mí lo que me daría A mí lo que me daría Un poco de De miedo Es el después Porque ya sabemos Que últimamente Está existiendo mucho Este tema De la justicia Social Ah no Esa es otra cosa Ajá Digo Si que lo quieran Agarrar a Madrax De venganza Como pasó con El de Subway El chavito Menor de edad Que trabajaba en Subway Y el tiburón No sé qué Ajá Y después de un año Pues apareció Morido Ajá Sin vida Sin vidation Entonces Yo me cuidaría De eso también ¿No? Digo Eh El fofo Trae Guaruras Todo el tiempo Deja tu opinión Y comentario Y seguinos En Que está pasando TV Hable lamentable Muy bien Químico Y Hay Y Es